Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. El régimen de Daniel Ortega, en un giro controvertido pero no sorprendente, ha otorgado una concesión minera a una empresa china en pleno corazón de la costa caribe norte de Nicaragua. La concesión, concedida a Nicaragua, Xin Xin Lince Minera Group, Sociedad Anónima, liderada por el señor Edward Xiang Liu, ha desatado un vendaval de críticas y preocupaciones entre los defensores del medio ambiente y los derechos humanos en el país. Para Amaru Ruiz, destacado ambientalista nicaragüense y voz de la Fundación del Río, esta medida se enmarca en una estrategia del régimen para diversificar sus relaciones comerciales y distanciarse de la dependencia de Estados Unidos, especialmente en medio de las sanciones impuestas por Washington. La aprobación de esta concesión, formalizada mediante un acuerdo ministerial del Ministerio de Energía y Minas, asigna a Nicaragua Xin Xin Lince Minera Group la explotación de minerales metálicos y no metálicos en una vasta extensión de más de 36.000 hectáreas en Siuna y Mulucucú. Este acuerdo, que establece un período de explotación de hasta 25 años, ha suscitado preocupaciones sobre el impacto ambiental y social de las actividades mineras en una región conocida por su riqueza natural y su diversidad étnica. Ruiz advierte sobre la tendencia del régimen de Ortega Murillo de favorecer a empresas chinas en diferentes sectores económicos, incluyendo la minería, la construcción y el comercio. Esta inclinación, según el ambientalista, no solo plantea interrogantes sobre el cumplimiento legal y ambiental de estas empresas, sino que también alimenta la percepción de que Nicaragua está entregando sus recursos naturales a intereses extranjeros sin suficiente consideración por las consecuencias a largo plazo. El otorgamiento de concesiones a empresas chinas, en opinión de Ruiz, no solo refleja una estrategia de diversificación comercial, sino que también subraya la necesidad del régimen de encontrar nuevas fuentes de ingresos y aliados en un contexto de presiones internacionales. Esta situación plantea desafíos tanto en términos de soberanía nacional como de protección ambiental, dejando en entredicho las prioridades y compromisos del gobierno nicaragüense en materia de desarrollo sostenible y protección de los derechos de las comunidades locales. El régimen de Daniel Ortega otorgó una concesión minera a la empresa de origen chino Nicaragua Xin Xin Lins Minera Group Sociedad Anónima para la extracción de oro en la costa Caribe Norte de Nicaragua. A través del acuerdo ministerial número doble cero tres de M doble cero dos dos mil veinticuatro, el Ministerio de Energías y Minas aprobó otorgar una concesión minera a la empresa Nicaragua Xin Xin Lins Minera Group, representada por el señor Edward Xin Liu. Según el documento, la concesión minera es para el aprovechamiento de minerales metálicos y no metálicos en el lote denominado Nuevo Bihagual, el cual cuenta con una superficie de treinta y seis mil hectáreas. El terreno está ubicado en los municipios de Siuna y Mulukujú, en la región autónoma de la costa Caribe Norte. Las intrigas geopolíticas y los movimientos en las altas esferas del poder nicaragüense revelan un juego de estrategias y alianzas digno de una trama de espionaje internacional, mientras los funcionarios del régimen sandinista intentan desviar la atención calificando las sanciones de Estados Unidos y Europa como condecoraciones. La verdad emerge con claridad escalofriante. En un giro digno de un thriller político, el hijo de la pareja presidencial, Laureano Ortega, ha tejido una red de relaciones que lo llevó a Moscú, donde se reunió nada menos que con el influyente canciller ruso, Sergei Lavrov. La firma de una declaración sobre las formas de contrarrestar las consecuencias negativas de las sanciones revela un pacto que desafía las normas internacionales y despierta suspicacias sobre el verdadero alcance de estos acuerdos secretos. El punto clave de la declaración, que deja a muchos boquiabiertos, es la mención de compensaciones por las supuestas pérdidas económicas y financieras sufridas debido a las medidas coercitivas unilaterales. Esta demanda de indemnización, dirigida principalmente hacia Estados Unidos y Europa, plantea interrogantes inquietantes. La falta de claridad sobre los mecanismos para hacer efectivas estas compensaciones genera un aura de misterio y suscita sospechas sobre posibles arreglos oscuros detrás de las cortinas diplomáticas. El tono desafiante y enérgico de la declaración, calificando las sanciones como ilícitas y contrarias al derecho internacional, refleja una postura audaz que desafía las convenciones diplomáticas establecidas. Las advertencias contundentes hacia otros Estados, instándolos a abstenerse de adoptar medidas coercitivas que obstaculicen el desarrollo económico y social, revelan una estrategia de confrontación directa contra los países sancionadores. La inmunidad proclamada para propiedades y activos estatales y privados, incluyendo cuentas bancarias, bienes inmuebles y locales diplomáticos, refuerza la sensación de que Nicaragua y Rusia están dispuestos a desafiar cualquier obstáculo, por más formidable que parezca. En este escenario de intrigas y desafíos, las sanciones impuestas por Estados Unidos se convierten en un tablero de ajedrez donde las fichas se mueven con astucia y determinación. El juego geopolítico se vuelve más complejo y peligroso, con Nicaragua y Rusia mostrando una disposición audaz para enfrentar las consecuencias de sus acciones, incluso a costa de desafiar las normas internacionales y desencadenar una nueva era de tensiones y rivalidades en el escenario mundial. Aunque los funcionarios andinistas aseguran que las sanciones que Estados Unidos y Europa les han impuesto por corrupción y violación de derechos humanos son condecoraciones, ahora están pidiendo que se les indemnice por esto. Este lunes, 22 de abril, en Moscú, el hijo de la pareja dictatorial, Laureano Ortega, se reunió con el canciller ruso Sergei Lavrov para firmar una declaración sobre los medios y las modalidades para contrarrestar, mitigar y compensar las consecuencias negativas de dichas sanciones. Entre los puntos de la declaración llama la atención uno referente a compensaciones. En caso de pérdida económica o financiera sufrida como resultado de la adopción de medidas coercitivas unilaterales, el Estado que haya infringido dicha pérdida a un Estado afectado, a personas naturales o jurídicas, mediante sus acciones o la aplicación extraterritorial de sus leyes nacionales, en la declaración no se explica cómo harían para que Estados Unidos o los países europeos les indemnicen por las supuestas afectaciones económicas, ni el árbitro al que recurrirían para hacer efectivo el reclamo. El G7 ha lanzado una advertencia ardiente y contundente contra la dictadura despiadada de Daniel Ortega en Nicaragua, exigiendo el cese inmediato de las atroces violaciones de derechos humanos que han sumido al pueblo nicaragüense en un estado de terror y represión sin precedentes. En una declaración sin precedentes, los ministros de Relaciones Exteriores del G7, respaldados por el alto representante de la Unión Europea, han denunciado la continua represión y persecución de opositores políticos, disidentes y grupos civiles que se atreven a desafiar el régimen opresivo. La declaración enfatiza la urgencia de poner fin a la violencia sistemática contra la sociedad civil, los pueblos indígenas, los académicos, los estudiantes, la prensa independiente y cualquier voz disidente que se atreva a alzar la voz contra la tiranía de Ortega. Las palabras del ex prisionero político Félix Maradiaga resuenan con indignación y esperanza al calificar esta posición del G7 como un golpe contundente contra la maquinaria represiva de Ortega y su régimen autoritario. La insistencia en la liberación inmediata e incondicional de todos los prisioneros políticos y en la restauración de la ciudadanía a aquellos que han sido despojados injustamente de ella marca un punto de inflexión en la lucha por los derechos humanos en Nicaragua. Este comunicado no solo condena las violaciones flagrantes de los derechos fundamentales, sino que también subraya la necesidad apremiante de que la comunidad internacional intensifique su presión y tome medidas decisivas para restaurar la democracia y el respeto por los derechos humanos en el país. El llamado del G7 es un grito de solidaridad y justicia para el pueblo nicaragüense, que ha sufrido en silencio bajo la bota opresiva de Ortega durante demasiado tiempo. Es un llamado a la acción para que los líderes mundiales se unan en defensa de los principios fundamentales de la libertad, la justicia y la dignidad humana y para poner fin a la era oscura de represión y abuso que ha marcado el reinado de la dictadura sandinista en Nicaragua. Los ministros de Relaciones Exteriores del G7 exigieron el viernes pasado a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, escuche bien, poner fin a la violación de derechos humanos del pueblo nicaragüense, así como evitar continuar con su plan de represión contra opositores y disidentes. Junto con el alto representante de la Unión Europea, Joseph Borrell, emitieron una declaración que reafirma el compromiso del grupo G7 con la defensa del Estado de Derecho, los principios humanitarios y el derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas. Esta medida para el excarcelado político Juan Sebastián Chamorro es un fuerte llamado de atención a la dictadura Ortega Murillo. ¡Nos vemos en el próximo reporte!